Gracias al abogado Mariano Curicama, prefecto de la provincia de Chimborazo. Gracias a este proyecto somos contentos, felicidad, porque ninguna autoridad no ha mandado estos proyectos para esta zona pool. Mejor agradecido quedamos y estoy feliz por haber dado este proyecto también. Y está contemplado más proyectos y mejor de estos también estamos atrás con el compañero Mariano. Gracias a este, más que todo tenemos coordinado con la compañera Charito Naula. Ella es como técnica, asesoramiento de este proyecto también. Con ella misma vamos a coordinar porque creo que vamos a entregar el día viernes a cada beneficiarios. Y creo que cada beneficiario, el abonito va a coger 21 saquitos y no se libra uno, contemplamos porque el documento va a entregar. Ya aquí en Pulquichuar tenemos beneficiarios, son 80 personas, 80 beneficiarios. El terrenito también ya está todo preparado, igualmente ya tenemos fotos y ese también vamos a presentar al gobierno provincial también.